Bueno compañeros, aquí estamos en Muebles Puma Vamos a ver que nos han preparado una mesa Super bonita, super elegante Y nada, simplemente quiero que la veáis Como ha quedado con nuestras plaquitas Unos acabados Unos acabados increíbles De nuestras plaquitas se puede hacer infinidad, infinidad de proyectos Puma nos ha contactado, ha confiado en nuestro producto Está haciendo unas mesas increíbles Ya las veis aquí Y la verdad que tienen un producto espectacular Ahora os voy a enseñar la otra que tienen aquí blanca Para que veáis cual es Este ya os he enseñado en algún otro vídeo Y aquí la tenéis Mirad que acabados tienen La verdad que son espectaculares Tanto el material como el acabado que hacen ellos Así que nada, ya sabéis Un saludo y hasta pronto También no, ya sabéis